Yo, 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 yo creo que voy Solito estar Cuando me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido Tal como soy Pituqui, pero yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así con mis presagios Tendré tu nombre a flor de labio Y moriré Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte es la que me tocó Porque por lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Ya sin ti Pituqui, baquilin, bing, yo, yo, yo Pero que yo solo estaré Y juraré Y juraré Que cuando muera Belén Y aún así con mis presagios Tendré tu nombre a flor de labio Y moriré Para la época Ahora la época no me comprenden a mí Si yo soy un negrito Chévere Suelta negra Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte es la que me tocó Que todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Y tú, baquilin, bing, para ti Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén Y aún así con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labio Y moriré Comprendido Yo soy malo, el incomprendido Ja, 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 ja ¡Epa! ¡Qué mal!